ok estoy en una área de san luis missouri donde como pueden ver el clima ha cambiado totalmente a mi alrededor existen diversos colores de las plantas como pueden ver amarillo color marrón café verde incluso colores rojos de tal manera que los colores que predominan acá de los árboles y las plantas son totalmente increíbles aún la la grama se mantiene a un color verdusco pero alrededor están las hojas que han caído que adornan de manera increíble todo el ambiente como pueden ver este es el clima que impera aquí en este lugar de san luis missouri y ando con un amigo aquí que está haciendo unos contratos de construcción y está realizando ciertas labores en esta área este es el estilo el estilo y diseño de las casas que predominan en este lugar algunas tienen a su alrededor una vegetación prácticamente llena de colores y este es prácticamente lo que predomina en este lugar a las casas están diseñadas de una manera bien curiosa ya que ellas tienen en la parte de la base de las casas a lo que se conoce como un basement un basement es como quien dice la parte baja de una casa aquí pueden ver la casa está arriba el basement está abajo y ese sirve como un parqueo para los vehículos de los que tienen la propiedad aquí estoy en este lugar y la hemos pasado bien agradable aquí a la parte de atrás de donde estoy es la casa que están haciendo el trabajo de una manera bien interesante así es que este es el vídeo en el cual estoy compartiendo qué es lo que está pasando por aquí de hecho ya empieza a congelarse mi nariz porque el frío está llegando a una temperatura muy baja así es que nos vemos en el otro vídeo y espero que disfruten de la belleza del ambiente de los colores que llenan este lugar con un ambiente muy especial lleno de colores bueno podría decir multicolores como el caso de esta interesante vista de este árbol que estamos viendo ahora que está totalmente rojo después pasa a ser del color amarillo como el otro que están viendo y finalmente se convierte en hojas secas como esta que están viendo ahora este fue el vídeo en el cual les presento el panorama multicolor de san luis missouri nos vemos en el próximo vídeo hay una belleza exquisita al admirar todo lo que se está tornando en diferentes colores sencillamente en la creación hay cosas tan hermosas como la diversidad de colores que dios puso en todos estos árboles que ahora están cambiando de color producto del cambio de estación pasamos de verano ahora estamos en pleno otoño y realmente la belleza es exquisita si no solamente puede ver alrededor y disfrutar todo lo que dios ofrece en una diversidad de colores exquisitos para disfrutar de la vida sólo puedes apreciar puedes además quizás escuchar el sonido de los cantos de los pájaros mientras se puede contemplar todos estos lindos y maravillosos colores que se encuentran sencillamente implícitos en toda la belleza de lo que dios creó esta es una manera de disfrutar la vida gustar probar disfrutar de lo que está allí dispuesto y ha servido para ti que dios te bendiga que tengas un excelente día nos vemos en el próximo poquito más de la belleza mira colores rojos amarillos un poquito entre gris verde y amarillo y aquí tenemos muchos más colores este es la diversidad para mí me encanta no sé si tú has disfrutado los vídeos que he hecho pero esta belleza es invaluable es la mano de dios con el pincel coloreando todo lo que él creó a fin de darle una diversidad de un exquisito color para tu beneficio para tu satisfacción y para tener la felicidad en toda esta belleza esta es una manera de disfrutar la vida gustar probar disfrutar de lo que está allí dispuesto y ha servido para ti que dios te bendiga que tengas un excelente día